Bienvenidos de nuevo a cuanto al canal, lo que vamos a hacer es simple descargar el audio o música gratis de Joutube para eso estaba navegando y me tope con este video y pues bueno, me he decidido a descargar lo que es la música gratis para eso, como te decía, fíjate que sea muy bien de Joutube y Bebo, que tenga una alta calidad, por ejemplo a 1080p si está 720p todavía está pasable, si está 360p de plano ni lavajes, porque de plano se va a escuchar malísimo y bueno, yo hice todas las pruebas correspondientes y te voy a mostrar el resultado de esta manera sigue viendo el video para ver como lo hicimos, si no es lo que buscas en calidad pues ya date mano, este video no es para ti bueno, ya escuchaste este es el video y te voy a mostrar ahora como quedó bueno, si te gustó este resultado, pues siempre te voy a mostrar como lo hice esto es realmente facilísimo lo que vamos a instalar es la url del video, que es precisamente lo que está arriba es esto que estoy seleccionando lo copiamos y nos vamos a ir a una página web llamada video2mp3 lo que acabamos de copiar, pero no lo vamos a pegar te aparece dos, calidad estándar y alta calidad es precisamente lo que buscamos, YouTube y Bebo la mayoría de sus videos están a 1080p y por eso le podemos dar en alta calidad y le damos en convertir supongamos que ya yo le voy a convertir pero también existe la posibilidad de pegar una extensión por ejemplo a tu navegador, ya sea Firefox, Google Chrome o Safari cuál es la extensión, aquí por ejemplo se la puse a Firefox y es cualquiera de estos dos recuadros, es lo que te acabo de mencionar en calidad normal, que sería el primero o en alta calidad, que sería el segundo le vamos a presionar el segundo como te darás cuenta, nos manda a la misma página aquí lo único que estamos haciendo ahora dice que nos solicita acceso para el IP bueno, no importa, le damos en aceptar simplemente nos estamos ahorrando los pasos de ir a la página web de poner y copiar la URL del video y darle en convertir esos pasos nos los estamos ahorrando al poner la extensión en el navegador aquí lo único que vamos a hacer es esperar seguimos esperando a ver a qué hora es dice que está conectando y pues aquí te va a aparecer guardar archivo y le das en aceptar yo le voy a dar cancelar porque como ya te he dicho yo hago todo el proceso para poder mostrártelo a ti y en este caso te voy a y en este caso pues fue así de simple así de fácil puedes crear cualquier música gratis de YouTube y cualquier audio te dejo nuevamente con el resultado a mi me parece muy bueno me parece muy bueno y aquí está la... nos vemos en el próximo video saludos a todos hasta luego